El distrito de Nicolás Mariano Valcárcel, con su capital Urasqui, Camaná, celebró su 68 aniversario de creación política. Este encantador pedacito del Perú, que se roba el corazón de quienes lo visitan, dio la más cálida bienvenida a quienes se hicieron presentes en su fiesta jubilar. Pudimos disfrutar de la inigualable simpatía de su gente y de la alegría popular de Urasqui, a lo largo de todo el programa de festejos, que tuvo la animación de excelentes grupos y orquestas de música. En la parte noroccidental de la provincia de Camaná, se encuentra Urasqui, la capital del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en Arequipa. Para llegar allí, ingresamos por este pequeño puente de palos de sauce muy común por aquí. Es una zona hospitalaria, agrícola y minera, engarzada en el valle costero de Ocoña, por el que discurre el río del mismo nombre. Precisamente en el río Ocoña, se realiza parte de la celebración. Se trata de un singular concurso de desplazamiento en balsas. Cada participante demostró su destreza y fortaleza en el agua al avanzar por el rey. El premio más importante fue el gratificante reconocimiento del público y un buen vaso de vino. La celebración continuó con el concurso de pesca del camarón. Cada participante con su atarraya en la mano, debió capturar la mayor cantidad del exquisito crustáceo. El lanzamiento de la red exigía una técnica aprendida con mucho cuidado. Empieza el conteo de quienes lograron obtener la mayor cantidad de camarones. Mario ha sido el indiscutible ganador. Entre el público, la más entusiasta en el concurso fue la consejera regional de Camaná, Yamila Osorio. Marga de alegría poder compartir con las autoridades y la población del distrito. Y sobre todo ver que es un pueblo que progresa por el trabajo conjunto. Aunque la pesca de camarón ha sido un trabajo entretenido, el hambre ya premia y todos nos dirigimos a disfrutar de la rica y tradicional capisca de camarón. Se puso en práctica una antigua costumbre. Comer en comunidad estos ricos camarones zancuchados, acompañados de papa y choclos, que en tiempos lejanos se extendían en largas telas en el suelo para el disfrute de todos. Y no hay solo capisca en la fiesta, sino otros platos típicos igual de exquisitos como los camarones zancuchados. Además no se puede dejar de beber un rico vino, que de primer momento tienen el privilegio de hacerlo unos cuantos, como los jueces del concurso de esta bebida, producida a lo largo del Valle Ocoñas. Así, miles de lugareños y visitantes disfrutan de la fiesta que continúa al día siguiente. Es el día central de aniversario y una gran multitud de gente está presente en los actos protocolares del distrito. Hemos dado un paso de desarrollo en nuestro querido distrito, pero todavía aún nos falta mucho con el apoyo de nuestras autoridades, que hoy estamos en los ojos de todos. Para la ocasión han llegado ilustres visitantes, con la tarea de hacer conocer esta parte de Arequipa y sus bondades al país. En toda la fiesta está presente la belleza de la mujer de Uraski, por la que quedamos fascinados. Este es el distrito de Nicolás Mariano Valcárcel y su capital, Uraski. Su gente se siente orgullosa de sus costumbres, sus comidas y sus alegres festejos. En su 68 aniversario, miles de almas disfrutaron de la fiesta que la Municipalidad de Mariano Nicolás Valcárcel coordinó, asegurando un bonito programa de festejos y la presentación de los mejores exponentes musicales que dieron el toque espectacular a la celebración.